Hola amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias, de nuevo tomando un cafecito. Venga, ir a coger un cafecito. Y seguimos. Bueno, hoy quería dedicar un poco de tiempo a hacer un pequeño recopilatorio para ayudaros a ver los vídeos que he hecho en los últimos días, porque han sido de temáticas muy diversas y han sido quizás demasiado numerosos, ¿no? Entonces, para los que, digamos, tenéis poquito tiempo y queréis revisar un poco, pues a ver qué es lo que se ha ido cocinando en este canal. Bueno, he hecho incidencia en temas de hábitos, ¿vale? Luego hemos comentado tema de la luna, pues tengo un libro de la luna y un poco, pues os hice ayer mención del vídeo asociado a la misión Apolo 11, Luego, por otro lado, os he hecho comentarios con el tema de la lotería. Bueno, no os estoy incitando al juego, pero bueno, sí que os comentaba que o bien la lotería primitiva o bien el euro en millones, jugar una vez a la semana, pues bueno, why not, ¿no? Estamos hablando de una cantidad pequeña que, oye, pues tenéis una ilusión y además la posibilidad es prácticamente nula, pero siempre toca a alguien. Luego también, pues hicimos ayer una pequeña discusión del tema de fomentar la lectura y cómo hacer, digamos, cómo cumplir objetivos de lectura más o menos organizados y no os voy a decir masivos, pero cumpliendo objetivos, vamos, cumpliendo objetivos. No ojeo cinco libros y los dejo todos empezados, sino me voy acabando libros y cómo puedo organizar eso en un día a día, ¿no? Así tan loco que tenemos. Luego, por otro lado, también hice un vídeo hace ya unos cuantos días más relacionado con lo bueno que sería dejar el móvil aparcado un día a la semana para descubrir que hay más cosas, que hay más cosas y que sobre todo, pues empezamos a reconquistar tiempo de calidad del móvil. El móvil, que como ya comenté, pues es una herramienta e incluso es un entretenimiento fabuloso, pero a veces está muy vacío y sobre todo es que nos desplaza de otras actividades que tienen mucho más valor añadido para nosotros. Luego, pues, ¿qué más temas he tratado? Bueno, luego sí os he indicado por los libros que había leído últimamente, que va un poco en colación, pues, al tema del hábito de la lectura, fomentar el hábito de la lectura, y de un poco, pues, de ahí se ha desprendido, pues, muchos de, pues, bueno, en concreto lo de la maratón de lectura, cómo organizarla, que, por cierto, a lo largo del día de hoy, saldrá ese vídeo más bien a última hora, lo tengo ya grabado y estoy en proceso de edición. Por tanto, pues nada, amigos, eso es un poquito el mini resumen de los últimos, digamos, siete días, ¿no?, en cuanto a vídeos. Y, nada, nos vemos muy pronto y que disfrutéis del miércoles. Hasta luego.